El director ejecutivo de la ARS Sengma, Enriquillo Matos, dijo que la aseguradora de maestros se encuentra en una etapa de crecimiento. Estamos en la etapa de desarrollo de la ARS Sengma. Nuestra institución cursó una condición especial. Actualmente esta institución es una institución fuerte y estamos en asambleas con los profesores de San Francisco de Macorís para decirles cuáles son nuestras fortalezas. En cuanto al número de clínicas que la Administradora de Riesgo de Salud ha contratado, afirmó se han hecho los arreglos para ampliar la lista de centros privados en esta ciudad. Ya todos los centros de aquí están contratados. Solamente nos falta el Centro Siglo XXI, que estamos en un proceso de discusión de tarifas y probablemente la próxima semana ya todos los centros, inclusive el Centro Rodi, que es un centro oncológico, en la próxima semana probablemente también le tendremos contratados. Las declaraciones fueron dadas por el funcionario este viernes previo a un encuentro con docentes de esta ciudad de San Francisco de Macorís para darles a conocer las mejoras que ofrece el Sengma. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.